Qué bueno saber que en este inicio de semana laboral usted está en sintonía de TN23 informándose con nosotros de todo lo que está pasando en el país y también fuera de nuestras fronteras. Al inicio de esta emisión a las nueve de la mañana justamente hoy le estábamos comentándole una de las noticias más importantes de la jornada de lo que sucedió precisamente el pasado sábado en donde fue capturado en Panajachel en un hotel se encontraba el ex gobernador de Veracruz, se tenía ya una orden de captura, había ingresado el 10 de noviembre pasado a nuestro país vía terrestre y pues era buscado por las autoridades mexicanas, incluso ofrecían una recompensa. Él fue encontrado en un hotel en Panajachel el sábado y ya fue capturado y se encuentra en Matamoros y ya tiene proceso de extradición y precisamente de ello queremos ampliarle. Así es Claudia, justamente antes de ser extraditado, él deberá enfrentar por supuesto un juicio también por diferentes delitos aquí en nuestro país, es un proceso que hay que llevar, así que vamos a enlazarnos con Hugo Morales hasta la torre de tribunales, en donde está el detalle, la inflación que usted debe conocer en relación a este tema de alto impacto que ha impresionado a nivel internacional, Claudia tiene a Guatemala en el ojo del huracán por supuesto por la captura de esta persona. Así es, adelante, te escuchamos compañero. Gracias compañero por el cambio en el estudio, dándole el seguimiento a lo que fue la captura del ex gobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, la judicatura que estará conociendo la situación legal del ex funcionario mexicano es el tribunal quinto de instancia penal, judicatura que tiene la potestad de poder darle trámite a las solicitudes de extradición. En esta judicatura se nos ha informado que la consignación no ha llegado. La consignación es el documento donde se hace ver la captura del ex funcionario mexicano en tierra guatemalteca. Se pone a disposición de esta judicatura el documento de consignación para seguidamente pues mandar a citar a Duarte quien se encuentra guardando prisión de forma provisional en la cárcel Matamoros en la zona uno. Al momento que sea citado pues será trasladado por el sistema validenciario a la torre tribunales, estará acompañado por sus abogados defensores y estará presente el ministerio público para que se pueda entrar a conocer la solicitud de extradición hacia México, país que lo requiere por hechos de corrupción que cometió el ex gobernador de Veracruz. La consignación no ha venido a esta judicatura, posiblemente vengan a las próximas horas, son horas de la tarde, y la situación podría ser este martes dieciocho de abril para que Duarte pues pueda ser trasladado a esta torre tribunales y se le pueda dar a conocer el motivo por el cual se gira una orden de captura en su contra con fines de extradición. En la información compañeros, regreso con ustedes al estudio principal.